muy buenas aquí hacemos un vídeo para saber más o menos cuándo podremos salir de rutas por aquí al menos por la provincia de acuerdo a ver va a ser muy corto el vídeo os voy a poner aparte de aquí unas imágenes de lo que vaya hablando vale de cuando vamos a salir si es que todo va bien todo va bien no vamos como vamos ayer tuvimos menos muertes que estos anteriores queremos que hoy ojalá no hubiera ninguna pero que vaya bajando vaya reduciendo todo vaya bien y por favor los que están saliendo de la calle ahora como los niños ya visteis algunas imágenes y tal yo no voy a poner no voy a publicar una imagen del vídeo ni nada pero sí que os pido que respetéis lo que dicen de acuerdo por favor porque igual que los niños han querido salir nosotros los moteros los reyes fijamos que somos también otros niños con un juguete más grande sabemos que nos puede hacer mucho daño pero es un juguete para nosotros que nos divertimos mucho con ello es nuestra pasión dos ruedas y correr y tumbar yo me queda muy poquito porque toca la rodilla me quedé ahí me quedé a dos tres deos quiero te vas la que quiero llegar a tocar soy como un niño también como un niño que tocar porque me acuerdo de cuando era niño que hacía lo que me daba la gana y hubiese cogido el balón y me he seguido con mis amigos al colegio donde fuera a echar la pachaca en fin yo por una parte el balón no hubiese dejado dejar a los niños cogiendo sabiendo cómo iba a ser pero bueno ahora han hecho unas medidas y esperemos que todo vaya bien así que por favor si me estáis viendo respetar las las condiciones porque nosotros como otros como deportistas por ejemplo ahora sabrán ellos también a correr un poco a la libre bicicletas en carreras de runes vamos como quieran y buenas tardes vamos a ir nosotros los reyes entonces nosotros vamos a hacerlo prácticamente en disfrutar de una pasión es lo que nos gusta uno de los últimos de acuerdo respetemos bueno a lo que iba era cuando podemos hacer una ruta de acuerdo de lo que nos preguntamos todo el mundo sobre todo yo tengo muchas ganas también muchos vosotros entre cuando podemos hacer una ruta bien para hacer una ruta ya sabemos todos pero al menos que lo sepáis todos y si no que no lo sepáis o estábais sin dudas la batería tenerla cargada si no la moto si no tienes pata de arranque o incide esa injección no sé si te va a arrancar no sé cómo está la historia yo sé que de la oportunidad yo me arranco con el botón me pongo un poco y hasta arranco como muchas de muchas motos lo que no sé y si que hay motos que no se puede empujar no estoy mucho metido en ese tema de motos como un día ya haré bien pues tener las baterías cargadas para poder salir de rutas bien ruta para que no diga nada la policía de acuerdo para que no tengamos problemas con la policía ni guardia civil ni nada ya que tenemos que respetarlo todo vale para las rutas cortas sólo va a ser para finales de mayo cuando lleguemos a finales de mayo creo que es la segunda fase claro lo veremos lo pondré también por aquí cuando lleguemos a la segunda fase podremos hacer rutas cortas quiero decir rutas cortas por la provincia no podremos salir de la provincia si eres de la provincia de alicante si eres de la provincia de valencia la provincia de valencia vale si eres de la provincia de murcia por la provincia de la provincia que estés no vas a poder salir de tu propio prato de provincia antes sí que va a haber un sistema que podrás viajar con tu moto por ciudad sin salir de tu localidad para desplazarse con tu moto por lo que es más o menos lo que estamos haciendo yo me desplazo con mi moto para trabajar pero sí que va a haber poder coger la moto para poder ir a visitar tu familiar así me entendéis vale yo también quería trabajar la moto pero no podía pedir a la moto para ver mi familia a mis padres por ejemplo yo estoy con mi novio viviendo y no pude abrir mis padres con la moto como todo el mundo vale ni andando ni nada pero bueno en el sentido de que no puedo ir con la moto a ver mis padres en ese momento ya podré ir con la moto a ver mis padres me podré desplazar por ciudad solo por ciudad te quieres dar una vuelticica te das una vuelta para cargar batería o lo que sea remueves un poco las ruedas lo que yo que sé lo que quieras y te vas para casa otra vez puedes hacer todo también vale solo por ayudar no te tienes toda la mañana enrolando por la ciudad porque seguramente la policía como te vea tres cuatro veces pero si igual no te dicen no pero tres o cuatro veces que te vean ni si preste vamos a ver posiblemente te pade entonces le respetemos culo, odie a ver tus padres, familiares, lo que sea amigos y para casa y para las rutas cortas lo que voy a decir para maravillos para las rutas largas habrá que esperarse a finales de junio lo que sea la cuarta a finales de junio podremos hacer la ruta larga salida ya de las provincias tendremos plan de escalada como habéis visto ya cuatro fases y durará cada fase dos semanas de acuerdo pues dos dos semanicas aguantando más y a dos semanas tienes que después de dos semanas esas dos semanas que ya en la segunda fase ya podremos salir nosotros a la provincia a la provincia más que sea por ejemplo pues me iré por tarmanzanas y me iré por unir lo que sea sin salida de la provincia de alicante y me llegaré a la carraqueta como siempre me voy si gusta coger también carretera de un teniente esta que baja para allá pero bueno me voy para allá como siempre y los que estemos en la provincia pues podemos ir por allí lo que seguramente vale que aún no está dicho habrá algún tipo de medidas aunque por ejemplo claro podemos ese lado en rulo lo que sea y si quieres descansar o asunciar o lo que sea si no agrupamos unos cuantos raiders tendremos que tener unas medidas y supongo que serán distancias y imaginemos que un foro no puede supermos no podremos superar un foro si vamos a la venta a teresa pues intentar a ver 10 personas no les quedamos hay un grande que hay 10 personas MDB no lo se que medidas nos las tomaran veremos lo siguiente va a ser la tercera fase seguiremos con la misma hasta que pasen las cuatro pasitas bien pasamos momento de hacer ruta para no no liarla con la policía había que esperar la segunda fase como acaba de decir para finales de mayo solo eso poder hacer ruta de la provincia de la provincia en fin y para rutas largas finales de junio ya lo he dicho ahora para que lo entendáis un poco más voy a dejar unas imágenes la voy a dejar tiempo porque la podéis leer y explicar un poco el tema para hacer la ruta bien esta información vale es confidencial pero bueno yo la he sacado creo que había una persona también que la ha podido sacar también es el guitarra y este de la muñeca pues aquí les dejo las imágenes le poned tariamente y chicos reyes chicas reyes chicos reyes todos somos moteros venga vamos para la segunda fase como acaba de decir nos vemos en las carreteras haciendo rutas nos saludaremos con las ganas que hay de veros y de disfrutar de nuestra pasión nuestra pasión de las dos ruedas vale reyes cuidaros mucho muchos abrazos y nos vemos pronto ojalá no sea muy tarde y nos veamos pronto que todo vaya bien y esa es una fase los reyes de cada provincia nos podamos juntar en un sitio con cuidado una distancia y podamos disfrutar de nuestras pasiones ahí tenemos que lo haya dicho por el grupo que os cuidéis mucho que os cuidéis mucho y que nos vemos pronto con la rey para hacer nada porque es lo que acaba de ir a un rey de estar 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 cuidaos mucho un abrazo y nos vemos pronto nos vemos como dice jajaja adiós y a un rey de estar y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.